Déjenme ahí que... Miren, mucha gente y qué bueno, me siento contento el poder entrar en contacto con la gente que ya es parte de los seguidores, los nuevos seguidores que tenemos a esta hora del mediodía. Quiero saludar a... Vamos a ver, tengo aquí varias personas que nos están escribiendo. Wilson Olmes en los Weber. Está viendo el programa. Un saludo especial para Wilson Olmes en los Weber. También a Miguel Ángel de León en la salida. A Santo Domingo que está viendo este espacio y es fiel seguidor de este Toque de Queda. A mi estilista, ¿eh? Mi estilista. Kiko. Kiko Starr. Sorry. Este es corte del pelo, no a lo loco. Esto es gracias a mi estilista Kiko Starr que está en sintonía con nosotros ahí en su barbería. A todos los barberos, venimos con muchas sorpresas. Dejen que el programa... Apenas tenemos siete, ocho días en el aire, pero vamos bien. Vamos bien. Las redes sociales están duras con nosotros. Los ratings están disparados y estamos contentos con todo lo que esté sucediendo. Miren, esto da pena, señores. Esta política, los partidos de la República Dominicana, cada día nos avergüenzan más. Y miren, de verdad que esto me... Voy a dar la noticia a ver si algunos políticos por lo menos, por lo menos, piensan antes de este tipo de acciones. Miren el partido de veteranos civiles, el PNBC. Tenemos unas imágenes ahí que esto parece que fue una gallera. No, ni una gallera, porque una gallera, los galleros son gente honorable, de palabra. Ahí se hacen apuestas millonarias, así de palabra. Pero estos políticos, Dios mío, cada día más nos avergüenzan. Así que, tenemos las imágenes ahí, señor director, de la trifulca que hubo. No, señor director, las imágenes, ahí está, miren. Miren esto. Esto es increíble. Le damos las gracias a Diario Libre que subió la nota. Pero miren, esto es bochornoso. ¿Y en qué país es que estamos viviendo? ¿Y dónde está la Junta Central Electoral? Porque la Junta debería de llamar a capítulo a estos partidos, a estos políticos, e incluso yo diría, suspenderle, ¿no?, que participe en unas elecciones dominicanas. Así mismo sucedió con el PRD. ¿Ustedes se acuerdan el tema de la silla? Bueno, de ahí salió parte de la división de este partido. Pero esto da vergüenza. Un partido pequeño, un partido pequeño y miren el escenario que se está viviendo. Eso fue en la ciudad capital en el día de ayer. Qué bochornoso. Qué vergüenza. Yo quisiera que alguien me llamara perteneciente a este partido y me explicara el porqué de esa violencia. El porqué tenemos que promover la violencia en la República Dominicana. ¿Cuál es la necesidad? Si eso como partido que se deben llevar supuestamente como hermanos, aunque aquí todo lo contrario, ya esa filosofía de líderes como José Francisco Peña Gómez, líderes como Juan Bosch, ya eso murió. Yo recuerdo cuando niño, los partidos eran ejemplos de reuniones, se reunían en la casa, todo era un tema de fortalecimiento educacional en cuanto a lo que es la política como ciencia. Hoy no. Hoy los partidos lo que se han convertido en RIN, en centro de, voy a llamar así, centro de enriquecimiento ilícito a través de la corrupción. Mira, tenemos otra noticia. Lamentablemente, un accidente. Esto fue en la Romana. El señor Eretto nos ayuda ahí. Y qué lamentable. Miren, los accidentes, los aparatosos accidentes siguen ocurriendo en toda la carretera de la República Dominicana. Y es muy, muy lamentable ver cómo estos accidentes ocurren. Nosotros llamamos a la reflexión en este accidente varias personas resultaron heridas durante un accidente ocurrido en la autovía del Este. Eso es a la altura del kilómetro 2 del aeropuerto internacional La Romana. El accidente fue provocado al chocar un camión cargado de limones y una guagua de una empresa de telecomunicaciones. De acuerdo a versiones, algunos de los heridos son de los Mina y Santo Domingo Este. Penoso. Hacemos a nuestra gente del Nuevo Diario estas imágenes. Es penoso. Yo me atrevo a apostar que ese camión que iba lleno de limones no tenía ningún tipo de seguridad. Recientemente hubo otro accidente donde los camiones señores es lamentable yo no entiendo cómo es que transitan si hay que pasar una revista o sea un chequeo para poder transitar en las calles de la República Dominicana. Yo no entiendo cómo yo veo vehículos que no tienen direccionales que no tienen luces. Yo veo camiones a veces que tienen la tapa del motor abierto camiones que van tirando desechos a las calles camiones que cargan bueno recientemente no sé si señor director el lunes yo venía transitando en San Francisco de Macorís y un vehículo un carro no un carro me recuerdo que era una jipetica un colchón sin amarrar primero es ilegal y segundo agarrado con la mano porque es esto Dios que es lo que está sucediendo en nuestro país vamos a seguir con esta debacle tenemos que poner orden en esto porque cómo vamos a seguir viviendo en República Dominicana entonces dónde están las autoridades bueno yo creo que están todas detrás de César el abusador ya lo de César pasó señores dejen ese show eso no va a pasar de ahí lo de César el abusador así que dejen ese show mediático que César por aquí que César por allá que eso no no va a pasar de ahí miren este es el país de las mil maravillas pero yo no sé por qué se sorprenden las autoridades si eso es a diario la falsificación aquí hay gente que se hacen pasar por militares aquí hay gente que tú lo ves con placas aquí hay gente que nombran a personas en los diferentes destacamentos de nuestra de nuestra policía nacional el ejército de la República Dominicana etcétera etcétera miren este caso en la ciudad de Santiago miren esto fue un señor que lo apresaron que estaba vendiendo insignia y rango de la policía nacional le ocuparon carnet gorra de todo esto solamente se ve aquí en República Dominicana eso fue en Santiago ocupan a a un ciudadano de la República Dominicana un dominicano con gorra placas carnet falso con insignia de la policía nacional esto es algo que yo espero que el Ministerio Público que ya los refirieron pues explique todo el peso de la ley porque de verdad que esto es algo sumamente fuera de lo común esto fue en Puñal en Santiago en el municipio de Puñal donde fue capturado esta persona con todo esto que ustedes están viendo aquí vamos a escuchar el video señor director y ocuparon la cantidad una cantidad determinada de gorras placas de la Academia Dominicana de Policía Municipal como esta carnet de prensa a nombre de Jury Staley Ramírez carnet del cuerpo de bomberos de tamboril carnet de la policía Academia de Policía Municipal y un carnet del Comité Dominicano de Derechos Humanos este individuo fue apresado estando allí fue apresado el nombrado Jury Staley Ramírez donde se le ocupó además de esto dos placas varias placas donde indica el director Santiago Academia Dominicana de Policía Municipal y otras placas como esta lo cual vendía a personas mediante estafa donde le indicaba que él era miembro de la Academia Internacional Antinalcótico le ofrecía la venta de estos canets le entregaba placas que le ofrecía un arma de fuego a esta persona donde estafó más de 20 personas vamos atrás bueno ahí ustedes pudieron observar el nombre de la persona que fue detenida una última noticia que queremos compartir con ustedes es la la noticia de nuestra querida Vickiana quien en la tarde de ayer sufrió un infarto que casi le cuesta la vida suerte que fue llevada a tiempo a la clínica y atendida si tuvieron que colocarle un marcapaso operada de emergencia todavía todavía se encuentra en recuperación estuvo recluida desde ayer en cuidados intensivos pero gracias a Dios está estable y tenemos como ella dice a la maidita tenemos a Vickiana para rato nosotros desde aquí la vamos a poner en nuestras oraciones para que se recupere pronto nuestra Vickiana quien ayer tenemos las imágenes ahí del médico que la atendió ahí está con la doctora que fue la persona que estuvo con ella y tenemos el director de la clínica que también participó me parece que es el cirujano no sé si está en Cuba donde dice lo que ocurrió así que señor director si tiene esas imágenes si no me avisa es donde el doctor bueno no tenemos las imágenes me dicen pero ya la noticia que queremos compartir es que Vickiana está estable me imagino que va a tener que cambiar ya su estilo de vida señor Vickiana está entrada en edad y a veces como que no queremos aceptar los años ya no es lo mismo usted no se puede comer libre de arroz chicharrones y llevar una vida desorganizada la otra noche Vickiana tiene cuántos más de 40 años en el espectáculo en la vida artística y todavía sigue es lo mismo que yo digo de 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 Fefita la Grande Fefita la Grande no puede estar en este show ya una señora mayor ¿eh? o sea el cuerpo no le responde igual una mujer trasnochándose acostándose a las 4 o 5 de la mañana frecuentemente el cuerpo en un momento le va a pasar factura entonces creo que ya estas estrellas de los medios tienen que ir cambiando su estilo de vida bueno esto es todo en cuanto a las últimas noticias que hemos tenido para compartir con todos ustedes recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Telenor a nivel nacional y nuestra gente en los Estados Unidos por Canal América en el 1014 de Óptimos Cables recuerda seguirnos en nuestras redes sociales R underscore Neris o Roberto Neris lo puedes buscar y también en el toque del mediodía cortecito ya pasamos a nuestra entrevista central y y y y y